Da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas, Ukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo, así de sencillo.